Dentro del protocolo de senos paranasales hablaremos sobre la adquisición de longitud de escaneo. Empecemos recordando que la longitud de escaneo es la limitación del campo a estudiar, es decir, es en donde empieza el primer corte y el último corte en tomografía computarizada. Entonces tenemos que para la adquisición de senos paranasales, el primer corte, es decir, el límite superior en una adquisición cráneo caudal, empieza en el techo del seno frontal y el límite inferior, es decir, el último corte, estará a nivel de la apófisis alveolar del hueso maxilar. Los parámetros técnicos que necesitaremos para calcular la longitud de escaneo son el tiempo de rotación, duración de adquisición, la configuración de detectores y el pitch. Los parámetros mencionados reemplazaremos en esta fórmula, en donde dice que la longitud de escaneo es igual al factor de pitch por tiempo de adquisición por el número de detectores sobre el tiempo de rotación del tubo. Enseguida procedemos a reemplazar que la longitud de escaneo posee un pitch de 0.8 por un tiempo de duración de estudio de 5.6 por la configuración de detectores, que en este caso es 4 centímetros, dividido para 1, que es el tiempo de rotación del tubo, lo que nos dará como resultado una longitud de escaneo de 17.92 centímetros. Concluyendo así, que no debemos de confundir la longitud del topograma con la longitud de escaneo, ya que estos dos son muy diferentes, tomando en cuenta que la longitud del topograma corresponde a la imagen que sirve al licenciado radiólogo para cuadrar el área de estudio, y esta no es. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.